¡Salve, muy favorecida! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú entre las mujeres! ¡Oh, santo y misericordioso Dios! ¡Qué presencia sobrenatural es esta! ¡De seguro es un ángel! ¡Oh, Dios mío! Mis mayores me enseñaron que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Debo postrarme y adorarle? Pero, ¿qué? ¿Por qué me habla como si yo fuese una reina? ¿O es que me destruirá como la humillación que vive mi pueblo bajo el yugo romano? ¿Quién soy yo, una joven virgen, para que se me hable con tal reverencia? ¡Santo de mi favorecida! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú entre las mujeres! ¡Maria! ¡No temas! ¡Porque has hallado gracia delante de Dios! ¡Y ahora conseguirás en tu vientre! ¡Y darás a luz un hijo! ¡Y llamarás su nombre! ¡Jesús! ¡Este será grande! ¡Y será llamado Hijo del Altísimo! ¡Y el Señor Dios! ¡Le dará el trono de David su padre! ¡Y reinará sobre la casa de Jacob! ¡Para siempre! ¡Y su reino no tendrá fin! ¿Cómo será esto? ¡Pues no conozco, varón! El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cumplirá con su sombra. Por lo cual, también el Santo Ser que nacerá, se ha llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha conseguido Hijo de los sueños. Y este es el sexto de tu parienta, la que llama Mestel, porque nada hay de imposible para Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias. 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 Gracias.